¿Qué tal televidentes? Bienvenidos a este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV Yo y la comunidad. El espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Bienvenidos. Los maestros de Buenaventura, al igual que todo el país, están adelantando una jornada de protesta. Esto teniendo en cuenta la reforma estatutaria a la educación que viene cursando en el Congreso de la República. Las enmiendas que fueron hechas al texto original no cumplen con lo acordado y lo concertado desde las bases, con los maestros. Entonces, se origina esta jornada de protesta buscando que la reforma sea retirada o se retire la enmienda o no se apruebe esta reforma tal como está planteada en estos momentos porque sería nociva para la educación en el país. Todo apunta a convertir la educación en un servicio y a quitarle el estatus de derecho. ¿Esto qué implica? Que se va a convertir en algo privado. El mercantilismo lo que genera es comercio. Entonces, allí no estarían tan garantizados los derechos a la educación de los colombianos. Así mismo, también se apunta a quitarle algunas facultades al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde ya las personas que tienen solo noveno de bachillerato no podrían entrar al SENA a cursar algún curso técnico o tecnológico que lo lleve a tener una formación para el empleo. Veamos lo que aconteció en la marcha de los maestros en el Distrito de Buenaventura. Para promover la reforma de la educación, los congresistas repiten eso de los maestros no quieren ser evaluados y es una mentira tan grande como una casa. Los maestros tenemos cuatro evaluaciones y empieza la clase. Primero, todo maestro en Colombia tiene que ser normalista o profesional. Es decir, pasó por una institución que evaluó sus conocimientos para graduarse. ¿Saben quién puede llegar a un puesto sin estudiar? Un congresista. Segundo, para ser nombrado en un colegio, los profesores deben pasar una prueba que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Saben quién no debe presentar examen de conocimiento? Un congresista. Tercero, todos los años los maestros son evaluados por el rector de la institución y deben llevar carpeta con evidencias. ¿Adivinen quién no muestra evidencias de su trabajo cada año? Un congresista. Cuarto, si un maestro quiere ascender para ganar mejor, debe hacer un examen de ascenso y reubicación. ¿Adivinen quién no hace exámenes de ascenso? Un congresista. Congresistas, no repitan lo que dicen los medios. Los profesores sí somos evaluados. Estudien, porque si fueran alumnos míos, les pongo cero. Cómo te explico que luchando estoy enseñando, cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. Cómo te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. Cómo te explico, ni rehenes ni voluntarios, ni tampoco es solo el salario. El respeto a nuestra verdad. Cómo te cuento que en la escuela no nos caemos, en la escuela nos levantamos, caminamos con dignidad. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. No somos la grasa que te sobra, no somos la grasa que te sobra, no somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. No somos la grasa que te sobra, no somos la grasa que te sobra, no somos la grasa que te sobra. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. Entonces luche, luche, luche docente, luche, luche, luche. Dale gracias, salió de la vida al Magisterio de la Aventura que hizo presencia en esta movilización masiva en el día de hoy. Que salimos del Sena y nos concentramos aquí en la Pasadena de Alcalde. Eso significa que el Magisterio está reclamando sus derechos, está defendiendo la educación pública, ya que hay en el Congreso, la oposición quiere acabar y eliminar lo que es la educación pública. Y nosotros como defensores de los derechos humanos no vamos a permitir, quiere privatizar la Sena, que es la única opción, la única oportunidad que tienen nuestros estudiantes cuando salen de bachiller, ingresar al Sena. Respecto a la ley estatutaria, le estamos exigiendo al gobierno, en cabeza a la ministra y esos senadores, opositores, que retiren la fonencia o que se hunda ese proyecto de ley estatutaria, lo cual está perjudicando a miles, a miles de estudiantes, a padres de familia y a docentes. Aquí estamos reclamando sus derechos, el Magisterio de Bonaventura y a nivel nacional no está en paro porque quiere, está en paro por culpa del Congreso, de la oposición en cabeza del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de la U. Pero estamos defendiendo los derechos que es garantizar la educación, una educación digna, con caridad, a toda una comunidad de nuestro país. Hoy tendrán una reunión con la vicepresidenta de la República, ¿cuál es la expectativa que tienen como docentes? Bueno, esperamos que nuestra máxima federación, que es FECOE, en cabeza de nuestra representante Isabel Olaya, que es la que nos representa a nivel nacional, todo vaya bien, todo salga bien por el bienestar de millones de estudiantes que hace aproximadamente ya tres días están dejando de recibir clases. Y nosotros no estamos peleando por salario, por sueldo, por recursos, estamos peleando, estamos luchando porque en la lucha y en la movilización es que se consiguen los logros. Esperamos que en el día de hoy, esa reunión de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECOE, con el gobierno, en cabeza de la vicepresidenta, la ministra de Educación, salga lo más, lo más posible de bien para levantar esas actividades. De lo contrario, este paro permanente va a ser indefinido porque estamos bien de lucha, porque el Magisterio de Buenaventura, y especialmente de nuestro país, no pide, sino que exige y reclama los derechos, y estamos defendiendo la educación pública de nuestro país. Hasta el 20, ha manifestado. Usted decía que el 20, el Congreso de la República no era una respuesta clara, una solución a las peticiones. ¿Qué continuará por parte del Magisterio, por supuesto? Bueno, estamos en la expectativa porque hoy empieza a debatirse la ley estatutaria, a partir de hoy. Por eso estamos concentrados en todo el país, todos los departamentos. Hay una delegación en todo el valle que se está tomando la capital de Bogotá. En estos momentos están miles y miles de docentes concentrados en la plaza de Bolívar, exigiéndole al Congreso que hunda ese proyecto, o exigiéndolo a la ministra, que sea como decía, cometió un error, que lo retire. De lo contrario, estamos haciendo presencia hoy lunes, mañana, martes 18, el miércoles 19 y el 20, porque vamos a exigir que eso se hunda, o que esa ley sea retirada por parte del gobierno del cambio. ¿Qué buena aventura que le dicen a los padres de familia? Porque manifiesta si la educación pública pierde mucho tiempo, pierde muchas clases. Pues la educación física no es que pierda tiempo por culpa de los docentes, porque tenemos unos docentes muy responsables, tenemos unos directivos muy responsables, pero los medios de comunicación a nivel nacional, eso es lo que le pintan a los padres de familia, para fortalecer al sector privado. Van a existir unos bonos educativos, los cuales van a perjudicar al padre de familia y al estudiante. Nosotros no perdemos tiempo, porque si reclamar sus derechos es perder tiempo, entonces seguiremos en pie de lucha. Estamos reclamando nuestros derechos y por el bienestar de nuestros estudiantes y los padres de familia. Un padre de familia en estos momentos no tiene como pagar una necesidad cara, costosa a sus hijos. Para eso está el SENA, para eso está la Universidad del Pacífico, que son las que le brindan esa facilidad y eso es lo que el gobierno está buscando para que nuestros jóvenes se capaciten y sean un excelente profesional. Pero la oposición es la que entorpece los procesos para no salir adelante, para fortalecer la educación privada, que eso es lo que quieren los congresistas opositores. Pero nosotros no perdemos tiempo, padres de familia nos están apoyando. Por eso el día viernes nos concentramos en todas las instituciones y les dimos a conocer a todos los padres de familia, el motivo por el cual el Magisterio colombiano y especialmente en Buenaventura estamos en cese de actividades y nos gustó porque todos los padres de familia entendieron el mensaje y lo están apoyando actualmente. ¿Cómo te explico que luchando estoy enseñando? Cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. ¿Cómo te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia? Bueno, sí, nosotros desde el sindicato Sindicena estamos apoyando al Magisterio a FECODE frente a esta situación que se está viendo con la reforma estatutaria a la educación. Esta reforma también de igual manera lamentablemente también está afectando al SENA. Afecta a todos aquellos trabajadores, aquellas personas que de alguna manera no pueden terminar o culminar sus estudios de educación media básica y que de alguna manera entran al SENA a desarrollar una formación profesional integral. Esto hace que el SENA no le brinde a esas personas esa educación al incluirnos en la educación terciaria. No estamos diciendo que la educación, la educación formal sea mala. Estamos diciendo que el SENA tiene unas ventajas para clases trabajadoras y la educación formal tiene otras. Entonces, nosotros no estamos aceptando porque ahí mismo se está viendo cómo al SENA lo quieren ir desmejorando para luego privatizarlo. Expliquémosle un poco a la comunidad de qué se habla exactamente en la reforma estatutaria cuando se habla de la tercerización de la educación en donde estaría cayendo el Servicio Nacional de Aprendizaje. Bueno, sí, como todos lo saben, esto de la educación terciaria lo que busca es que las personas puedan finalizar sus estudios de educación media y básica. Los que entran al SENA tendrían que ser igual que cuando usted va a la universidad. Ya no tendríamos cursos para personas que finalicen solamente novenos. En el SENA nosotros desarrollamos formación también complementaria que algunas personas, trabajadores, desean desarrollar una competencia, lo pueden hacer en el SENA. Al ubicarnos a nosotros, a la educación terciaria, nos obliga a que nosotros solamente desarrollemos lo que tiene que ver con la formación profesional, no para personas que no hayan finalizado su estudio. Y sabemos nosotros que lamentablemente la vulnerabilidad que tienen nuestras zonas marítimas, nuestros corregimientos, algunas personas no tienen o no pueden desarrollar su educación formal. Entonces, ellos de alguna manera ingresan a la SENA para desarrollar una formación profesional integral sin necesidad de haber terminado el bachillerato. ¿Esto cómo afecta el tema de empleabilidad teniendo en cuenta pues el déficit de empleo que tiene el país y que estas personas que se forman en el SENA tienen enfáticamente una formación para el trabajo? Bueno, como todos saben, en el SENA todo aprendiz inicialmente tiene su primer empleo al momento de desarrollar la etapa productiva. Con esto que se está pretendiendo hacer en la reforma, se busca de que en el SENA pueda entregarle los recursos a las empresas para que las mismas empresas desarrollen su capacitación con su personal. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a poder brindar nosotros la oferta social que son aquellas personas que no están vinculadas a las empresas. Porque ya posiblemente las empresas mismas estarían formando su personal con recursos del SENA y esto no va a ir simplemente en un desmejoramiento del SENA sino en la calidad de los trabajadores. Porque ya no tendremos el relevo generacional en las empresas porque las empresas de alguna manera esperan que luego de finalizado su proceso formativo en el SENA puedan estos jóvenes con unas habilidades y destrezas desarrolladas a través del proceso de formación permitirles cumplir con esas necesidades que tiene la empresa. Al momento de nosotros poder permitir que se dé esta reforma pues la oferta social para los jóvenes que finalizan bachillerato o los jóvenes que no pudieron finalizar su bachillerato e ingresan al SENA ya no lo van a poder hacer de igual manera como hoy lo tenemos. Eso va a hacer que la clase trabajadora vaya perdiendo oportunidades laborales. En ese sentido, ¿cuál es el llamado que se le hace al Gobierno Nacional? Específicamente a quienes legislan para que tengan en cuenta todas estas recomendaciones y puedan hacer una reforma justa para la educación y que no se convierta en un servicio sino que siga siendo un derecho. Bueno, nosotros estábamos de acuerdo con el primer proyecto que se presentó en el Congreso y que pasó tanto en la Cámara pero lamentablemente en el Senado se le hizo esas enmiendas. Esos ajustes, esa segunda reforma que presentaron nosotros no la aceptamos porque esa no fue concertada con los trabajadores, con los profesores, con la comunidad. Es una reforma que prácticamente está a la medida de todas aquellas personas que hoy quieren privar del privilegio de un derecho justo a la educación, a la formación profesional. Entonces le estamos diciendo al Congreso que hoy no apruebe esa reforma que están presentando la segunda con las enmiendas que hicieron Cambio Radical y Centro Democrático. Queremos que se pueda aprobar la primera que tenía todas las concertaciones con el Magisterio, con el Sena y con la clase trabajadora. que divide para reinar, no somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Estamos protestando, estamos caminando por la privatización de la educación, que estamos amenazados porque el proyecto de ley que ha sido radicado en el Congreso se han dado unas modificaciones por parte de algunos congresistas, donde son unas modificaciones muy lesivas para la educación. De entre ellas hay unos elementos que perjudican mucho la educación que tiende a privatizarla. Por ejemplo, hay los bonos escolares. Son unos bonos donde prácticamente le van a quitar los recursos a la educación pública para entregar la educación privada. Tenemos otros elementos como los grados escolares, preescolares. También van a desaparecer porque en esos elementos también los van a quitar de allí del proyecto. Tenemos otros elementos que es los recursos públicos de la educación van a pasar a los recursos de la educación privada. Tenemos otros elementos como la parte que tiene que ver con el proyecto. Este elemento nos está diciendo que se va a crear como una ley, una ley estatutaria para que sea un derecho fundamental. Y en esa reforma, en esos elementos están diciendo que no lo van a dejar pasar así, sino que va a quedar como bonos. Como bonos, se van a hacer unos bonos, teniendo bonos para darle a los estudiantes, a los padres de familia, le van a entregar unos bonos donde ellos se van a ir a matricular, pero unos bonos muy mínimos, donde el padre de familia no va a tener como entregar esos bonos y recursos para ellos seguir pagando la educación. La educación en estos momentos, como la están planteando, va a quedar privada, donde el padre de familia le toca pagar matrículas y le va a tocar pagar también pensión. Entonces esa es la protesta que estamos haciendo, avisando a la comunidad que salga a caminar, salga a la lucha con los docentes. También tenemos la evaluación represiva. Quizás dirán, no, ¿por qué a todo el mundo hay que evaluar? Sí, a nosotros también nos evalúan, a los docentes, a todos los docentes nos evalúan. Pero la evaluación que quieren hacer en esa reforma es represiva, donde van a dejar sin trabajar el docente, donde van a evaluar al docente con los resultados de las pruebas de los estudiantes. Teniendo en cuenta que nosotros, en la educación hay muchos factores que impiden que un estudiante saque unas buenas pruebas, unos buenos resultados en las pruebas. Porque tenemos muchos factores, factores de desplazamiento, factores económicos. Entonces, si el estudiante pierde esa prueba, al docente lo van a bajar de categoría, al docente prácticamente se va a quedar sin el trabajo. Entonces, eso estamos protestando. Que siempre hemos sido evaluados, pero no de esa forma. Queremos que nos evalúen, pero no de esa forma. De esa forma donde nos van a recriminar, donde nos van a dejar sin trabajo. En ese sentido, ¿cuál es el respaldo, cuál es el planteamiento del Ministerio de Educación para evitar que esto pase en el Congreso de la República? Bueno, el Ministerio de Educación, prácticamente el respaldo es FECODE. Nosotros como docentes, el respaldo de nosotros es esto, la marcha. Que con la marcha. Uno de los plantones que estamos haciendo es presionando al gobierno, presionando al Congreso para que no se dé esa ley. Para que retiren la ley o retiren esas reformas que están dentro de la ley de educación. ¿Y qué dice la Ministra de Educación frente a estas situaciones que se están registrando? ¿Por cuánto tiempo van a seguir ustedes en esas protestas? Efectivamente, hoy hay unas comisiones de todos los departamentos de Colombia apoyando para que esa reforma pase como la colocó el gobierno. O si no, que retiren la enmienda que hay colocada allí. Hoy empieza la protesta en Bogotá de todos los departamentos de Colombia. Hasta el jueves vamos a estar allá. Para que el jueves se define si pasa o no pasa la reforma. De ahí en adelante miramos qué paso seguir. Esperamos órdenes de FECODE para ver qué paso seguimos de jueves en adelante. Pero estos días vamos a estar acá reunidos los docentes, vamos a caminar, vamos a estar ubicados en algunos lugares. Hasta el jueves que se dé la situación miremos qué va a pasar. Y si mi pelea te molesta es porque te evidencia dónde querés recortar. Como te explico, ni rehenes ni voluntarios, ni tampoco es sólo el salario, el respeto a nuestra verdad. Como te cuento que en la escuela no nos caemos, en la escuela nos levantamos, caminamos con dignidad. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia dónde querés recortar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia dónde querés recortar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta es porque te evidencia dónde querés recortar. Entonces luche, luche, luche inocente, luche, 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 luche. Luche, luche inocente, luche, luche, luche.